Hola amigos, pues estamos llegando a la playa de Hyundai, aquí en Busan. A ver si nos botemos al agua. Se ve limpia. Había visto fotos de esta zona cuando estaba vacía, pero se ve bastante bien. Es como que diferente vibra, más playera, porque es de hecho la playa, estamos aquí a dos minutos. Pero antes de ir, venimos a comer noodles. Se ve muy fácil, ¿no? Y unos dumplings coreanos. Y ahí está el tipo de noodles. Me imagino el precio de estos departamentos. Ha de estar bastante caros, vean. En plena construcción. Y aquí con vista a la playa. De hecho, lo que estábamos comentando, los precios no son baratos aquí en Seúl. Están como muy comparables también ahí a Shanghai. Visitando lugarcitos locales, más o menos están como en unos 15, 20 dólares por ahí. 15 dólares, 20 dólares. El precio por persona en algún lugar que vendan. Tipo noodles y así. O desde 10 hemos visto. De 10, 10 mil won, que son como 10 dólares. Y de ahí para arriba. Venimos caminando por el estacionamiento de un hotel. Y vean los carros que nos encontramos. Lamborghini. ¿Viste qué es? Ah, es un BMW. Pero vean. Estamos aquí en el... Paradise Hotel se llama. ¿Qué tal? Aparte no es el único. Bueno, miren aquí llegando las personas en... Bentleys... Y este es otro. ¿Qué tipo de... ¿Qué BMW es ese? El red one. Son Z-Platel. Z-1 o algo así. Ah, mal, ¿no? Ah, mira esto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Es aún vivo, ¿eh? Sí, es aún vivo. Están preparando ahí. Bueno, estamos aquí llegando al... Mercado de... El Pez. Fish Market. Y vean. So, they're just also fixing it there. Miren. Bueno, así es el... Fish Market. Vienen comida. ¿Qué es eso? ¿Es eso como... Like, kimchi, probablemente? Sí. Miren. 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 No había nadie y en cuestión de unos 15 minutos se juntó toda esta gente. Pero creo que son de escuelas porque somos muchos estudiantes. ¡Gracias por ver el video! 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 a ver no porque no es mi líquido y bueno así es eso bueno, después del pulpo nos trajeron, es el pez que compramos allá abajo y creo que compraron como dos grandes y este de aquí entonces le pones un poco de arroz después le pones lo que tengas como main course, ya sea esto, es el pescado que compramos abajo super fresco y después le puedes poner kimchi o lo que sea and then what garlic un ajo completo y salata and then una salsa después un asato se le pone tipo y lo mezclas con salsa y la salsa completa y después la salsa y y y y y y tienes que lanzar oh wow oh bueno, tienes que lanzar una moneda para los buenos deseos ok, vamos a tirar la monedita de los buenos deseos nice, beautiful esta es la otra parte de la playa de Busan se llama algo como Wan Langan, algo así, no me acuerdo pero está bastante bien, de hecho como que siento que conozco más ahorita de Busan que de seúl que originalmente vinimos a visitar aquí estamos con el Buda y vean esta vista la verdad un poco impresionado de esta zona eh no me lo esperaba lo tenia muy bien escondido lo tenia muy lo tenia muy bien escondido y 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 bueno vamos a nuestro segundo Korean BBQ y 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 ya nos vamos de regreso a Shanghai y aquí estuvo bastante bien rápida la visita aquí a Seúl fueron simplemente seis días pero pues si cubrimos gran parte de Seúl y en Busan en Busan conocimos unas personas eh se convirtieron nuestros amigos también el día anterior de irnos a Busan fuimos a la DMZ a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas eh y bastante interesante puedes ver ahí la frontera de Kim Jong Un al norte de Corea y y donde estábamos nosotros ahí al sur ese mismo día cruzamos digamos toda Corea y fue como una como dos horas de DMZ hacia Seúl y después de Seúl de hasta abajo hasta Busan como otras dos horas y media o tres en tren más o menos y y nada pues todo muy bien eh se los recomiendo mucho estábamos a punto de abordar eh simplemente les quería comentar acerca de las cosas que tiene aquí en Corea eh la ideología como muy cercana yo creo que a Japón las calles muy bien limpias eh organizados pero si nos encontramos con dos que tres cosas eh por ejemplo en algunos eh lugares y antros y bares como que eran muy elitistas en el sentido que si eras extranjero no te dejaban entrar y así como dos tres lugares que fuimos y dijeran no extranjeros no o nos preguntaron ¿hablan coreano? y nosotros no entonces pues no no podíamos entrar incluso entonces así como un poco extraño eh y después nos dijeron bueno ustedes pueden ir a otros lugares y de hecho unos amigos me lo recomendaron se llamaba eh bueno ya se me olvidó pero otros lugares que hay eh para extranjeros y se ven muchos de estar haciendo las los servicios militar porque aquí en Corea son dos años entonces es como que muy fuerte la presencia de ellos eh y igual de hecho ahí en Shanghai algunos estudiantes que tenemos nos dicen que quieren evitar hacer esos dos años de servicio entonces muchos van a estudiar al extranjero ya estamos a punto de abordar y amigos otra cosa que les quería comentar es que aquí en Corea es muy normal que todas las personas de China se vienen a comprar cosas de beauty free y sobre todo no de beauty free pero más bien sobre todo de productos de belleza y productos así tipo cremas y vean toda la cola aquí está llena de cosméticos y tal de hecho cuando veníamos llegando vimos que la zona de espera de las maletas con las maletas vacías y bueno ya vienen con la maleta vacía y ya hacen todas sus compras aquí y pues ya se van de regreso aparte la zona de aparte la zona de donde estamos aquí en la zona de espera son como otro tipo de salas yo creo que las diseñaron precisamente para este tipo de compras y sobre todo porque saben que los chinos van a comprar todo ese tipo de cosméticos y tal vean todos todos también ahí atrás así lo máximo que puedan traer es lo que se traen que tal así está así está el consumo chino por estos lados de Corea bueno pues ya vámonos que nos están llamando y 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